El comandante del aeropuerto El Dorado, Wilson Cisa Ramírez, dio a conocer la captura y el caso de Narcoyet. En el aeropuerto El Dorado, el cual fue sorprendido a un grupo familiar conformado por cuatro personas con la modalidad ingerida. Horas después, fue capturada a otra persona con la misma modalidad. Cuatro ciudadanos colombianos que pretendían viajar a México en la modalidad ingerida, estaban informando, porque es un proceso que se acaba de dar, están siendo trasladados al hospital paralelo a la atención médica correspondiente, en donde cada uno de ellos informa que tiene entre 30 a 40 cápsulas ingeridas. El comandante Cisa dio a conocer el bloqueo en el aeropuerto El Dorado, que les permitió en el año 2019 la captura de 254 personas, más de 600 kilos de marihuana, más de media tonelada de cocaína y más de 100 mil dosis de sustancias sintéticas. El comandante antinarcóticos del aeropuerto El Dorado aseguró que estas sustancias son mezcladas con colorantes para así tener un mayor rendimiento en la parte económica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!